Los Temerarios después de varios años regresaron a dar conciertos en este 2023 y luego de su primer concierto se han sumado críticas hacia Gustavo, primera voz y compositor de la agrupación por cantar desafinado y como siempre familia les tengo las imágenes, ¡vámonos! Para los que no conocen a Los Temerarios es una agrupación emblemática de la música mexicana creadores de muchos éxitos e inspiración de muchas agrupaciones a raíz de su gran éxito varios años ya han pasado desde su último concierto cancelaron gira por México pero no en Estados Unidos para ser exactos en San José, California dio comienzo a su gira de conciertos en vivo pero la voz de Gustavo, líder de la agrupación, fue criticada por desafinada y porque los boletos no son nada baratos cabe mencionar que el lugar estaba abarrotado cuando te veré otra vez mi vida muera estas noches imposibles cuando te veré otra vez mi vida muera estas noches imposibles soñaba con los colores me lloras y ahora esperto a mí me llores me llorando Internautas Internautas